Amor divino, como te cruzaste en mi camino Se que fue el de aquí el que intervino Las pequeñas trampas del destino Creo que fue el licor lo que prendió tu calendora Fue un rosé de piel lo que empezó nuestra aventura Si nos sueltó la cintura, pasamos tres días de locura La taballón en esa laguna, perrazo tu pelo, te puso aquí mil en la luna La luna ni te la quité, estaba encima y nada más la aparté Tu lluvia se vino y se fue Se vino y se fue, ella se vino y se fue Ahora se me van las horas, pensándote anhelando estar contigo a solas Queriendo hacerte lo que a ti te descontrola Como la última vez salvaje y seductora Ahora se me van las horas, soñando que mi pecho se deje rendida Mirándote a perder de forma compundida Que no sabía hacer más que andar a la deriva